Muy buenas amigos, bienvenidos al canal TeleMRD. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos al canal TeleMRD. Pues la verdad que uno está hoy muy contento, por muchos motivos. Primero, porque la Real venció al todopoderoso Barça de Flick. Segundo, porque el Madrid ganó por fin un partido 4-0. Y tercero, porque veo a J. Jordi rabiando y eso, ¡Evocati di Cardinati! Es que de verdad, ¿eh? Ve a J. Jordi así, subido por las paredes, protestando, etcétera, etcétera, etcétera. Es que uno aquí goza, pero vamos, es de la gozadera. ¡Miami me lo confirmo! ¡Ah no, Miami tampoco! Que a Messi también lo largaron. Yo de verdad pensaba que no podía estar más cabreado ya después del partido, pero es que la hora que inventé que llevo aquí, de verdad, enhorabuena, porque es que yo no sé... De hecho, me faltaban los dibujitos de Juanfe hoy. A ver... Yo sé que interesa que ahora todo el mundo dude del semiautomático, porque así tendremos la excusa de que al Barça también se le puede beneficiar. No caigáis en eso, no caigáis en eso. El semiautomático ha estado y es perfecto. Menos hoy. El problema es la interpretación de un árbitro, que actualmente es del Comité Técnico de Árbitros de Madrid, ayudado por un árbitro que está en el campo, que es nacido en Madrid, que han decidido no hacer caso de la máquina, que es perfecta, para perjudicar al Barça. ¡Cómo! Y estamos viendo estas imágenes, pero hay cuatro o cinco imágenes más, que espero que también las podamos ver ahora, que se ve perfectamente como la máquina del semiautomático ha estado perfecta, porque se ve que el pie del jugador de la Real Sociedad está más atrasado que el pie de Lewandowski. Y se ve claramente y se ve perfecto. Aquí es obvio, aquí es obvio, pero las imágenes que se ven del semiautomático queda perfectamente clarísimo que es el árbitro que lo quiere interpretar a su manera para perjudicar al Barça. Y esa es la gravedad, que hoy es el primer día de la historia del fútbol que no se hace caso a una máquina y se perjudica al Barça. Esa es la gravedad. No si el Barça ha chutado cero veces o dos. Sí, aplaude y a ver si el loro dice algo también. El tema es que, de verdad os lo digo, es muy grave lo que ha pasado hoy. Qué mincadidad más retorcida, ¿eh? O sea, no, no, retorcida es tener un loro que canta el himno del Madrid. Qué mincadidad más retorcida. Qué mincadidad más retorcida. De verdad, no, 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 el cabreo es máximo, ¿eh? Yo no es para tomarse la broma esto. Que no lo entiendan. No, no, esto es adulterar la competición. Esto es una inteligencia arbitral en contra del Barça y se tiene que repetir este partido de fútbol. La Liga. Qué mentalidad, madre mía. Ya está bien, hombre. Ya está bien. Ya está bien. Joder. Que os protejáis entre vosotros y hagáis dibujitos para protegeros. Ya está bien. Perdona. Ya está bien. Perdona, güey. Ya está bien. Que hay una máquina que dice que es gol legal y el árbitro dice, ¿sabes qué? Pues yo voy a decir que no. Qué casualidad que el Barça ha perdido dos partidos y las dos veces con el mismo árbitro. Y qué casualidad que el de Cerro Grande, el que está arriba, es del comité técnico de Madrid. Ya está bien, hombre. Ya está bien. Pero vamos a ver, chavales. Vamos a ver. Que yo me aclaro un poquito con J. Jordi. Estamos pidiendo todo el tiempo que implanten el fuera de juego semi-automático. Porque de vez en cuando hay fallos en el bar, que si la línea trazada, que si no sé qué, que si no sé cuánto. ¿Os acordáis? Estas temporadas pasadas cuando decían que no ponían bien el punto de la línea para trazar la línea, que no estaba paralela, que no sé cuánto, que no sé qué. Bien. Implantan el fuera de juego semi-automático. Y ahora también J. Jordi protesta. Yo os digo una cosa, ¿eh? Y ya lo digo yo, ya dejando a un lado un poco el bufandismo. Y es que esto, un fuera de juego por un dedo gordo de un pie, banda bemoles, ¿eh? Eso banda bemoles. Pero también tengo que decir que si queríamos el fuera de juego semi-automático, pues aunque sea el dedo gordo del pie, hay que aguantarse si te lo pitan. Así de claro. O sea, la semana pasada el español, en el partido del español también, hubo dos o tres jugadas así un poquito extrañas por la punta de la bota. Fuera de juego. Gol anulado. O sea, cuando nos toca, protestamos. Cuando no nos toca, estamos calladitos. Y siempre que queremos protestar, porque nos perjudican en algo, que si el fuera de juego este está mal, que si el árbitro falla, que si el VAR, que si no sé qué. ¿Habéis escuchado a J. Jordi protestar o relatar en todas las jornadas anteriores? No, ¿verdad? Porque el Barça ganaba, ¿no? Ahí calladito. Pero ahora, cuando pierde un partido, protestamos. Es que esto es lo malo que tienen esta gente, tío. Esto es lo malo que tienen esta gente. Que mientras van ganando, están callados, pero un día fallan, la lían. El Madrid, ¿cuánto tendríamos que protestar el Madrid? Si yo ya no digo de árbitro, digo por perder partido, empatar, no sé qué. El Madrid el otro día nos metieron cuatro y nos metieron tres. Y estamos autocríticos con nuestro equipo. Yo el primero. Haciendo directos, haciendo vídeos, autocríticos con nuestro equipo. Todos los del chiringuito, lo mismo. Yo no escuchaba a nadie protestando del partido del Barça por el árbitro o el partido del Milán por el árbitro. Yo no escuchaba absolutamente a nadie del Madrid. Y ahora esta gente, en cuanto pierde, es que no saben perder, tío. No saben perder, tío. No englobo aquí a todos los culés. Englobo a esta gente del chiringo, por ejemplo, J. Jordi y compañía. Tienen que protestar, tío. Que aquí estaba escuchando y yo al Lobo Carrasco y decía, cuando marcó el chaval este de la Real, nunca marque para un ave que marca, nos marca a nosotros. ¿Qué quiere? El chaval está jugando y tiene una oportunidad de gol. ¿Tendrá que marcarlo? ¿Va a decir? No, lo he echado afuera porque el Lobo Carrasco va a decir que yo nunca marco. Es que es una manera, tío, tan diferente de ser de un equipo y de otro, de verdad, tío. Qué orgulloso, cada vez estemos orgullosos de ser el Madrid, de verdad. Os lo digo, a pesar de que el Madrid vaya como vaya. Pero es que para esta gente así, tío, más vale que facueste. En fin, amigos, nosotros, a lo nuestro, a tres puntitos y con un partido, bueno, seis puntos y con un partido menos podemos poner a tres si ganamos ese partido aplazado con el Valencia y estamos cerquitas. Tanto que Flick, Flick y Taka, esto no sé qué, no cuánto. Por cierto, cada vez que no juega la Minya Mal, cuatro de los Asuna, uno de la Real. A ver qué pasa con la Minya Mal. En fin, amigos, dale like al vídeo si te gusta, suscríbete al canal y dale un like y aparte os quiero decir hoy que hoy empiezan otra vez los directos, aunque allí hice uno, inesperado, pero hoy, desde ya sabéis, de lunes a jueves directito, hoy no va a ser aquí en Telemerde, va a ser en DaniVlogs. Así que si estáis atentos a eso de las 8 de la tarde, lo voy a recordar de todos modos en la pestaña Comunidad, pero va a ser en DaniVlogs. Así que nos vemos, chavales. Un saludo. Chao.